Hola amigos, hoy vamos a ver sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. En este caso vamos a ver el primer método que es el de igualación. Bueno, yo tengo acá dos ecuaciones lineales de 2 por 2 porque tienen dos incógnitas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar cualquiera de las dos variables, pueden ser x o pueden ser las y, y las vamos a despejar de las dos ecuaciones, ¿sí? En este caso yo recomiendo siempre, cuando trabajamos con sistema de ecuaciones, despejar la y, ¿por qué? Porque si nos piden, después en el ejercicio, graficar, me conviene más que esté la variable y despejada, ¿sí? Así es más fácil si lo tengo que hacer por tabla o si lo tengo que hacer a través de pendiente y ordenada, ¿sí? Entonces, voy a tomar la primera ecuación que es x más y igual a 8 y voy a despejar la variable y. Entonces voy a pasar esta x a donde está el 8 y como no tiene nada acá adelante, tiene signo positivo invisible, va a pasar negativamente. Entonces me va a quedar y igual a 8 menos x. Y ahí ya tengo la primera ecuación despejada. Vamos con la segunda ecuación. Vamos a tomar x menos y igual a 2 y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a dejar la y sola, pero ojo porque acá la y es negativa, no es positiva como en este caso. Entonces, menos y igual a 2 menos x. ¿Qué va a pasar con este menos? Bueno, voy a explicar un poquito acá. Acá, acá delante de esta y, hay un 1 negativo invisible. Que por estar al lado de la variable, ¿sí? Estar pegado a la variable, la está multiplicando. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo tendría que despejar al otro lado dividiendo, ¿sí? Voy a dividir todo lo que tengo del otro lado por menos 1. Pero yo no voy a hacer ese procedimiento porque dividir por 1 es lo mismo, va a dar lo mismo. Simplemente lo que voy a hacer es cambiar los signos a toda esta igualdad, aplicando la regla de los signos. Entonces, acá voy a cambiar el signo por más. Entonces me va a quedar y positiva como en este caso. Pero si yo lo hago de un lado a la igualdad, lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Entonces, esto que era positivo pasa a negativo y esto que era negativo pasa a positivo. Una vez que yo hice eso, ya tengo las dos ecuaciones despejadas. ¿Cuál es el próximo paso? Tomar las dos ecuaciones despejadas e igualarlas. De ahí viene el nombre de método de igualación. Se igualan las ecuaciones. Bueno, muy bien. Yo ya tengo las dos ecuaciones igualadas. Fíjense que yo la y no la escribí. Solamente tomé lo que estaba del otro lado de la igualdad y procedí a igualarlas. ¿Qué pasó ahora? La y desapareció, la primer variable, y me quedó la otra variable. Es decir, me quedó todo en una sola variable. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a despejar x para hallar el valor de la primer variable. Entonces, vamos a juntar las x o del lado derecho o del lado izquierdo. Eso se van a fijar ustedes que es como les parece más fácil. Yo las voy a juntar del lado derecho porque como está positiva y esta está negativa, me conviene trabajar con números positivos. Entonces, 8 me va a quedar de este lado. Este 2 va a pasar para acá. Me va a quedar más 2. Igual, y de este lado me quedó la x, que era positiva, y voy a pasar esta x, que está negativa, positiva al otro lado. Bien, de este lado me queda 8 más 2, me queda 10. Y recuerden que adelante de la variable siempre hay un 1 invisible. Entonces, sumo una x más una x, en total tengo 2x. Bien, ¿qué voy a hacer con este 2? Recuerden que este 2, al estar junto con la variable, acompañar a la variable, va a pasar dividiendo porque acá está multiplicando. Entonces, me quedaría 10, que lo puedo escribir así, dividido 2 o 10 sobre 2. Eso lo manejan ustedes, ¿sí? Igual a x. Bien, 10 dividido 2 me queda 5. 5 igual a x. Entonces, ya ahí ya encontré el primer valor de la primera variable, que x es igual a 5. Ahora, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este valor que ya encontramos y lo vamos a reemplazar en una de las otras ecuaciones. ¿Por qué digo en una? Porque en cualquiera de las dos que yo reemplace, me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la primera ecuación, la que habíamos despejado, que era y igual a 8 menos x, ¿sí? Esa era la primera, la segunda era esta, menos 2 más x. Y voy a reemplazar en x por 5, el valor que ya encontré. Entonces, me queda 8 menos 5 igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable y vale 3. Ahora, ¿cuál es la solución a este sistema? Bueno, escribimos solución, solución, dos puntos, el valor de x primero, que es 5, punto y coma, el valor de y, que va segundo. Esa sería la solución a nuestro sistema. Ahora, si a mí me pidieran graficar, ¿qué representaría esta solución? Bueno, representaría, porque estas dos son dos funciones lineales, que se van a cortar en este punto. En 5, 3, ¿sí? Bueno, bien, vamos con un segundo ejemplo. Acá ya las variables tienen números adelante, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a despejar las dos ecuaciones. Entonces, le vamos a poner 1 y 2, y las vamos a despejar. Entonces, la primera, x más 2y, igual a 9, y vamos a despejar la variable y. Entonces, me va a quedar 2y igual a 9 menos x. Pasamos la x negativa. Y ahora, este 2, dijimos que el numerito que acompaña a la variable, va a pasar al otro lado dividiendo, porque este numerito está multiplicando. Entonces, me va a quedar igual a 9 menos x dividido 2. Bien, y ahí ya tengo la variable despejada. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos transformarlo en fracciones, para que después se nos haga más fácil, si no nos acordamos distributiva y demás, ¿sí? Entonces, acá lo podemos convertir en y igual a 9 medios menos, recuerden que acá hay un 1, un medio de x. Y ahí ya tenemos la primera despejada, ¿sí? Vamos con la segunda. La segunda es 3x menos y, igual 13. Despejamos y, me va a quedar menos y, igual a 13. Recuerden que acá el 3 es positivo, por lo tanto, va a pasar al otro lado negativo, menos 3x. Y, como la y no tiene nada, solamente tiene el menos, recuerden que cambiábamos los signos. Entonces, me queda igual, menos 13, más 3x. Acá no hay ningún numerito que acompañe a la variable, así que no nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Una vez llegado a este punto, ¿cuál era el próximo paso? Igualar estas dos ecuaciones. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos todo en base a la variable x, por lo tanto, vamos a despejar x, ¿sí? Entonces, me va a quedar, de este lado, 9 medios, y voy a pasar el 13 sumando, más 13. Igual, de este lado me va a quedar, voy a pasar la variable, que sería 3x, y voy a pasar este menos un medio de x positivo, ¿sí? Sumando un medio de x, y ahí ya tengo la variable de un lado, los números del otro. Bueno, acá podemos trabajar, o con el método de la mariposa, que ya lo expliqué en videos anteriores, o con la calculadora científica, ¿sí? Recuerden que, si nos piden hacerlo manualmente, lo hacemos manualmente. Si nos piden trabajar con la calculadora científica, lo hacemos con la calculadora científica. Yo, para cortar los pasos, lo voy a hacer con la calculadora científica. Bueno, muy bien, sumé, acá 9 medios más 13, me quedó 35 medios, y 3 más 1 medio, me quedó 7 medios. Bien, ¿cuál sería el paso que nos faltaría ahora? Pasar este 7 medios, que está multiplicando, al otro lado dividiendo. Entonces me quedaría 35 medios, dividido 7 medios, igual x. Y ahora sí, hacemos esta cuentita, para sacar el valor de x. Muy bien, esto me quedó que x es igual a 5. Ahí ya llegué al primer valor de una de las variables. Ahora, con este valor, vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que habíamos despejado al principio para hallar el valor de y. Bueno, muy bien, tomé la segunda ecuación porque me parecía que la otra, como tenía fracciones, iba a complicar un poquito más. Siempre traten de elegir la ecuación que esté despejada y que sea más sencilla para ustedes, ¿sí? Entonces, x será igual a 5, dijimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar acá. Entonces, igual, menos 13, más, 3, por, recuerden, que acá hay un por invisible, 5. Entonces, me va a quedar, primero vamos a hacer la multiplicación, 3 por 5, 15. Entonces, me va a quedar, menos 13, más 15. Y menos 13, más 15, recuerden que al mayor se le resta el menor y como resultado voy a obtener un resultado positivo porque el mayor es 15. Entonces, acá me queda, más 2. Bien, ahí ya tengo la solución de la otra variable. Entonces, ahora escribo, solución del sistema, primero el valor de X, que es 5, y luego el valor de Y. Y con esto terminamos el ejercicio.